Hola que tal amigos, estamos aquí para Sumo Inferno, yo soy Ayoria, Alfredo Alvarado y estamos aquí para discutir un tema que ha causado mucha controversia, que ha estado chusco, bravo, pero que hay que entenderlo, y es el festival Machaca y su combinación de hasta el momento los dos proyectos confirmados que son Slipknot y Ozuna. Así es, en la tarde del 24 de diciembre se anunció directamente por Machaca y Slipknot que iba a participar esta banda como una cabeza de este cartel. Recordemos que todavía no tenemos todos los artistas confirmados, pero bueno, lleva la atención que es una banda internacional que es de metal y va a un festival muy diverso en el país. Y bueno, esto se volvió viral y curioso, en primera porque sabemos cómo es el gremio metalero en cuanto a la sensibilidad con que sus grupos compartan escenario con otras cosas que no son metal, pero el caso de Slipknot en concreto es muy específico porque a ellos siempre el mismo sector metalero les ha como cargado la pila, que Slipknot pues es pura máscara, que son comerciales, pero sobre todo y lo más chistoso, pues este apodo que se viralizó del Slipknot, que de repente es el flow y vas a tocar junto a un güey que hace flow. Slipknot es una banda muy popular y pareciera que todas las bandas mainstream traen este estigma de los tus de tirada, ¿no? Sí, sí, sí. Al estar en un festival que no es predominantemente metal y tampoco predominantemente rock, llamó la atención y causó ámpula en algunos sectores. De hecho, yo creo que ese es el primer punto que hay que entender. El machaca, como su nombre lo dice, es una machaca de género. No estén esperando que sea un festival de puro rock, no es un festival que sea de puro metal ni de puro reto, no, es una combinación de todo, de todo. Y les ha salido bien. No, sí, sí. Llevan muchas ediciones y cada vez están subiendo la barra. Y sin problemas. Y algo muy importante y que hay que destacar es que, por ejemplo, una, no es la primera vez que el machaca tiene a un invitado internacional y de metal entre todo el revirtijo. Recordemos que en 2014 vino Papa Roach, que es New Metal, pero al final es metal. Vino Good Mother, que realmente es una banda que no es de metal, pero es de rock y entra dentro del grupo de bandas que los metaleros no atacarían. Y compartió escenario con Cartel de Santa, compartió escenario con otros proyectos de esa índole y no hubo problema. Creo que en sí ahorita la bronca es que ese es lindo. ¿Sabes por qué es famoso? ¿Porque es mainstream? ¿Porque siempre me gusta atacarlo? ¿Y por qué es comercial? ¿Pasaría con el de otra banda? Primero creo que no nos imaginamos otra banda de metal. No, sí es complicado, es complicado. Tiene que ser algo así más digerible, digamos, más. Y los que acabas de mencionar, pues no tienen una base de fans tan férrea. Tampoco antifans tan literatura. Estarles ahí criticando de que es una edificia. Exactamente. Y para acabarla de emolar, pues Slipknot, que en México ahorita es moda por lo acontecido. Entonces, pues finalmente sigue en boca de todos el nombre de Slipknot. Y de repente lo ponen en el machaque, pues todo explota. Se va a regresar a México y de momento a Monterrey a este festival. Que no es, este... En la agenda de los metaleros, no creo que estoy. No, no, no. De hecho, eso es algo que yo quiero hacer énfasis en este momento. Señores, si quieren ir a ver a Slipknot, a Monterrey, porque piensan que va a ser como en el Norte de Toluca, como en los videos internacionales que han visto en los que la gente está loca, tirando golpes y todo, es muy probable que eso no pase. ¿Por qué? Una, el tipo de festival. Como decimos, mucha gente sí va a pagar su boleto por Zuna, sí va a pagar su boleto por otros proyectos que están ahí y que no son Slipknot. Y va a haber mucha gente que va a ir a ver haciendo por curiosidad. Pero, pues no es la gente que está acostumbrada a hacer Morphite, está acostumbrada a ver en cara. Yo esperaría que hubiera un combo de bandas relativas a rock metal para acompañar para empezar la participación de Slipknot. Y si no, voy a decir que es el fan que se va a tener que chutar con él. Hay que aguantar, y sobre todo porque dos, y lo voy a decir con toda la honestidad del mundo, tampoco es que el público regio sea el más metalero. Y eso yo lo puedo decir en vivencia propia. Yo he estado en festivales, por ejemplo estuve en el Norte, y por ejemplo estuvo en The Spring. The Spring es una banda que yo he visto en Toluca, he visto en Puebla, he visto en Guadalajara, he visto en Ciudad de México. Y ha sido una locura, incluso tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, la vi en Dimorina, Iowa. Y es locura, es slam. Y en Monterrey, no. Estuvo en el Pan Norte, pero pues estaba junto a bandas como Pasivo, como The Killers. O sea, sí, estaba en el pasado. Exactamente. Entonces, en primera, el público metal, a lo mejor no ayuda tanto a que sea una experiencia adrenalínica. Y en segunda, el público regio, y está bien, yo no lo critico, tiene todo su derecho y está chingón. Pero es más de panza afuera, la chilita en mano, está con madre y vamos a mover la patita aquí y discuto. Pero muchas bandas de metal, además tú, se hacen girafo. Ah, no, escena hay, escena hay. Ya tienes un festival, México Metal Fest. Ese es otro punto que vamos a tocar, aunque también hay que decir que el festival este, México Metal Fest, tiene mucha migración de personas que vienen de otros estados. Y yo, por ejemplo, cuando, a mí me encanta estar en el Mosh Pit, y cuando yo entraba a los Mosh Pit del México Metal Fest, pues me encontraba carrones que me encuentro aquí en el circo, que me encuentro en Galicia, que me encuentro en foros de aquí, y pues que hicieron su viaje, ¿no? Entonces, no es criticar, de veras, no, no tiene nada que ver con eso, pero sí que la gente sepa a lo que va, o a lo que probablemente puede ocurrir en cuanto a ambientes y va. Pero está chido, finalmente Slipknot tiene la parafernalia y el espectáculo para hacer un espectáculo indisfrutable, incluso si no estás a forzas brincando o pegándote con las demás personas. Lo puedes disfrutar, cerveza en mano, ese problema. Yo creo que, yo creo que está bien, está curioso, pero está bien. Es un buen show, me parece que es un buen escenario, es un buen festival, no es el género, pero es como lo suele, y ojalá hubiera más ganado así, para metal, todo, más pesado, sobre todo para las cosas que van a ver. Sí, y que complementen, ¿no? Para que no haya ese choque. ¿Qué chingados te vas a hacer cinco o seis horas antes? Entras tarde. O entras tarde, pero que llegas al acceso, y cuando llegas ya hay un poco de terreno de gente. Sí, obviamente los fans provocar van a estar ahí, y se van a tener que soplar quién sabe qué conceptos antes que hiciste. Cuando sale el cartel, lo checamos. Lo checamos, y me parece que le va a meritar una segunda desmenuzada. Pues, esta es nuestra opinión, nuestro análisis, ahorita, con lo que hay del Festival Machaca. Les prometemos una segunda parte, ya que el festival esté completamente integrado. Y pues, vamos a seguir haciendo análisis de otros festivales, de otros carteles, y de muchas cosas más. Entonces, pues, no olviden mantenerse al pendiente del canal de YouTube de Son Inferno. Yo soy Ayoria, el tío Ayoria, en redes sociales, Facebook, Twitter, e Instagram. Alfredo Alvarado, en las fotos en redes sociales como Alfredo en el web de fotos. Síganme hasta aquí. Y pues, aquí nos vemos.